¡Orgol! 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 ¡Buen aplausos para ellos! ¡Mitches! ¡Junior! ¡Leandro! ¡Nicel! ¡Fernanda! ¡Y! ¡Premisa! ¡Se han hecho presentes hoy a Betondi! ¡Muy pronto nos veremos enlaces de Mike a Junior y a Leandro! ¡No te sabrán, no te sabrán! ¡Junior! ¡Y! ¡No te sabrán! ¡Ya! ¡Porque! ¡Si! ¡Se han hecho presentes hoy! ¡Claran! ¡Fernanda! ¡En! ¡No te sabrán! ¡Eleandro! Gracias.